La estrella de un gran mundo pequeño Matt Roloff revela que su granja se incendió. La estrella de Little People, Big World, Matt Roloff, está respirando aliviado después de que su granja de Oregon quedó casi ilesa después de un incendio que amenazó su estructura de 110 años. La personalidad de TLC de 60 años reveló que se produjo un incendio en el establo de pollos el martes por la mañana. Con llamas que alcanzaron los seis pies de altura, y humo espeso que salía de todos lados. Roloff tomó Instagram y publicó una serie de videos e imágenes que muestran las consecuencias en su granja, que se encuentra a unas 15 millas al oeste de Portland. Nunca un momento aburrido aquí en la granja, comenzó Roloff en la leyenda de Instagram de él, documentando la calamidad. Agradeció a su amigo por empujarlo a tener muchos extintores en la finca. El peón de granja de Roloff, Jason. También recibió grandes elogios de la estrella de telerealidad que, junto con los bomberos locales, logró salvar la granja. Solo hubo algunos daños en el interior, dijo Roloff. En cuanto a lo que inició el incendio, Roloff escribió que fue causado por una luz que cayó al suelo. Lo que probablemente sucedió cuando las gallinas salieron corriendo por la puerta automática esa mañana. Roloff agregó que ninguno de sus pollos resultó herido. Roloff Farms es un elemento fijo en el programa TLC de larga duración. Tanto es así que es donde la ex esposa de Roloff, Ami, se casó con Chris Marek el año pasado. Roloff y Ami solicitaron el divorcio en 2015 después de 27 años de matrimonio. Ami y Chris hablaron con Cassidy y Laura de Ed sobre celebrar su boda en la granja, y Ami también reveló que fue idea de Roloff ofrecer la granja como lugar de celebración de bodas. Roloff Farms no siempre fue un no absoluto. Estaba en un segundo plano, como un plan B, porque teníamos otros lugares que estábamos buscando, explicó Ami. Y luego, cuando elegimos una fecha, esos otros lugares quedaron en el camino. Luego, Roloff Farms llegó a la cima. Pero para crédito de Chris, realmente me ayudó a verlo desde una perspectiva diferente, continuó Ami. Y luego, quiero decir, he criado a mis hijos allí. He estado en esa granja durante muchos, muchos años, pero también es donde nos conocimos. También es donde nuestra relación creció y se convirtió en lo que era. Entonces, para solidificarla, y comenzar nuestra vida de casados con nuestra boda allí. Y luego partir hacia el atardecer, tiene sentido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!